¡Suscríbete! Leticia, ¿pero sos vos? Pero entonces, me ponés nerviosa si golpeás tanto. Esperá un minutito porque tengo que abrir. Vos ya sabés que tengo todas las cerraduras puestas. Bueno, esperate, pero vos sabés que ahora que hace mucho frío. A mí me da más miedo, no sé por qué el frío me da más miedo. Me parece que los ladrones cuando hay frío salen más, no sé. ¿Qué? Esperá un minutito porque me fal... ¿No me escuchás? Sí, te escucho, lo de los ladrones. No sé, el frío me da miedo. No sé si me da miedo el frío, me da miedo los ladrones. ¡Ay, sí! Entrá rápido porque puede entrar alguien atrás tuyo. ¿Viste cómo entré? ¿Viste cómo entré? ¿Cómo estás? Espera, a mí no me preguntes, no me preguntes porque por ahí me distraigo y me olvido de cerrar alguna cerradura. Vos sabés que me estoy aprendiendo todas las llaves de memoria para no equivocarme. ¡Menos más! A veces tomo lecciones, a mí misma me tomo lecciones de las llaves. Si querés un día vengo y te ayudo, yo te digo, ¿esta llave cuál es? ¿esta llave cuál es? No, no, porque necesito aprenderlo sola por si alguien está adentro un día y yo quiero cerrar para que no se escape. Está bien, está bien, ojo, ¿eh? Lo que pasa es que mirá la cantidad que tengo porque tengo hasta... Ahí está, tengo el cofrecito, la llave del cofrecito donde tengo las cartas de la escuela. Bueno, ¿me querés decir para qué me llamaste? Sentate, sentate. Te llamé a ver si me hacés la gauchada de comer las galletitas. Tenemos que comer las galletitas porque vencen esta semana, Leticia. Ah, bueno, si hay que comer, se come, Sole, no te has problema. Andate sirviendo. Dale. Yo te sirvo el té. El té no importa porque el té vence en el 2002, ¿entendés? Estoy tan preocupada con el vencimiento de los alimentos, Leticia. ¿Vos no sabés? Vos sabés que me compré esta libretita. Tengo esta libretita, por ejemplo, donde tengo anotado todos los alimentos. Acá tengo la S, ¿ves? No, lo que tengo miedo es que a veces uno abre los paquetes de las galletitas o de los productos y rompes el papel justo donde dice el vencimiento. ¿Qué? ¿Cómo me pasa? Y de golpe me olvido y digo, ¿cuándo vencerá? Vuelvo a mirar y justo falta el papelito con la fecha, ¿entendés? Le pusiste azúcar. No, 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 al mío sí, al tú no. La azúcar no tiene vencimiento por ahora. ¿Vos tomás con algo? No, yo entonces, ¿sabés qué? Me compré esta libretita. Porque ¿sabés que tengo miedo también? A veces los frascos tienen abajo la fecha del vencimiento. Y yo ya lo abrí y digo, ¿cuándo vencerá esto? Abro, doy la vuelta y se me cae todo. Por eso acá tengo la tranquilidad, ¿ves? Por ejemplo, en la S, mira que tengo sardinas, salame, sopa, sémola, soda, salchicha, salsa de soja. ¡La salsa de soja! ¡Ah! Vense antes de agosto, Leticia. ¿Querés que traiga la salsa de soja? ¿La comemos con las galletitas? Pero, ¿te parece, Sole, aflojada, salsa de soja con galletitas dulces, vos decís? ¿Sabés qué me pasa? Yo también le tengo pánico al efecto 2000. Porque me dijeron que hay muchos comerciantes inescrupulosos que, como ahora dice vencimiento, cero, cero del 2000, están vendiendo productos del siglo XIX, Leticia. Productos que ya vencieron en 1900. Estoy desesperada. Tan rica igual, ¿eh? Parece fresca. Bueno, a mí me parece que el yogur está venciendo también esta semana. Sí. Lo voy a abrir de acá abajo, ¿entendés? ¿Por qué de ahí abajo? ¿Con el cuchillo lo vas a abrir? Lo abro con el cuchillo porque acá al costado dice, una vez abierto, consumir antes, mirá, del primero de agosto. Falta muy pocos días. ¿No? ¿Entendés? Yo por eso lo abro de acá abajo. ¿Qué? No te creas que es fácil, ¿entendés? ¡Dios mío! Lo voy... ¡Sale! Espérate, porque si no le haces dos agujeros, no le entra aire por el otro lado. Hace vacío, claro. ¡Dale! Está riquísimo. Está rico. Tocan poquitito de bolsa, ¿vale? Daniel. Pero comete una galletita. No, no. Comete otra. Mamá. Hay que aprovechar porque vencen todas ahora, ¿entendés? ¿Sabés? Mirá lo que me quedó. Mirá, mirá. ¿Lo pensás vos? No. Yo pongo el ombro, gracias. 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 Ay, perdóname. No, está bien. ¿Lo dices? Si no fuera por el bocet, dice, se me vencían todos los alimentos. A mí no puedo usar. Ay, ay, ay.